pero en el libro de la madera madre en este punto de vista hoy puede ver que quiera enrayar la pantalla de tu compro ay parillo wey un puto al caso de si al cabo no me va a tocar parar a mi no wey pues eso lo voy a estar eso pues si le pasa algo pues yo ahorita que me diré a las putas chocas dale eso pues mi bro ay dame eso y otra vez se cambia bien machino hola si ya no ha sido para allá solo que para la laguna oh fucking shit jajaja esa rola me aguda ayer este cuyo hasta hasta está sacando un muero ahí jajaja 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 vamos a ver trae cuña buena como se llamaba caía pero ya pero ya si se han llegado todavia si se han llegado todavia no no callate wey tuya que mi floy cuando salio la ultima nave porque porque yo como 3 3 días 4 yo vi una nave que despego de aca de de aca de como se llama de la cruzita por alla atrás y y andaban bien recias las naves y el otro día y 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